Es importante que creamos en la ciudad, que invirtamos aquí y que veamos a Cúcuta como una ciudad ejemplo. Me siento feliz de saber que puedo cautivar con una sonrisa a las personas. No, excelente gente, esto es la mitad, ni la mitad, yo creo que uno es el 30% y el 70% de ese público hermoso que vino con ganas de reírse, con el corazón abierto para hacer lo que quería Unicentro, que es pasar, unir la familia y estar felices. Mi Dios y la Virgen que nos regaló este don, que nos volvió chistosos y nos volvió un arma para que ellos se rían, para que se desestrese la gente. Yo soy feliz aquí en Cúcuta, parece que yo fuera y acabo porque me quieren, siempre me han recibido con mucho cariño, siempre con mucho respeto, aparte con una hospitalidad increíble, aquí desde que usted llega al aeropuerto y se baja ya el vigilante del aeropuerto está saludándolo a uno. La gente es muy hermosa, esa es la impresión que nos llevamos, un público precioso. Pues muy contento porque siempre es un lugar donde nos han acogido y valoran muchísimo nuestras canciones. En Cúcuta, el juego de local y gracias a Dios mis canciones prevalecen, sigo vigente y estos encuentros con mi público son maravillosos. Mis amigos del programa Buenas Energías, soy el cantante y compositor colombiano Raúl Santi, los bendigo y les doy un abrazo siempre. Que este trabajo continúe con dignidad y con mucho profesionalismo como ustedes son. Bendiciones para todos. Un saludo a todos los de Buenas Energías, de su amigo el Boyacomán. Chao a todos.